hola bienvenido a tu clase de manoplas vamos a empezar con nuestra clase para ello recordar necesitamos una combita estar vendados y tener cerca nuestra botellita de agua tenemos todos listos si no dar pausa al vídeo y vendaros la mano vamos con el calentamiento empezamos con la comba vamos a estar durante cuatro minutos saltando a la comba la comba vamos a estar durante cuatro minutos la comba vamos a estar durante cuatro minutos la comba vamos a estar durante cuatro minutos Gracias por ver el video. 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 Vamos a empezar con el compañero en la manopla. Vamos a pegar uno, dos, paso atrás, uno, dos, paso atrás, tres veces cada uno. Entonces haríamos uno, dos, paso atrás, paso adelante, uno, dos, paso atrás, paso adelante, iría el compañero. Ahí está lo que son tres veces cada uno. Lo tenemos, al lío, vamos a ello. Vamos a empezar con el video. 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 Paso atrás, paso adelante, paso atrás, paso adelante, uno, uno, dos, atrás y adelante. Lo tenemos, eso sería una vez, lo hacemos tres veces. Recordad, hacemos esto durante dos rounds. Lo tenemos, vamos al lío. Un lío. Gracias por ver el video. 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 No paramos. Vamos, seguimos otro round más que haciendo el mismo trabajo. Gracias por ver el video. 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 Vale, vamos con 30 segundos de descanso. Vamos a ver el video. Vamos con el siguiente trabajo. Vamos a ver el video. 2, 2, 1, 2, paso atrás, paso adelante y tendríamos la serie completa y tendríamos que hacerlo 3 veces cada uno. Lo tenemos, 2 rounds seguido. Vamos a ver el video. 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 Vamos a ver. Vamos a ver el video. 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 Vale, vamos a ver el video. 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 estirando por atrás vamos con dorsal, estiramos la pierna hago control de la pierna estirada desde que vaya por atrás cerrado Antebrazo. Antebrazo. Vamos a levantar hacia abajo. Ahí mismo, por más de 10 líneas. Palmas hacia abajo. Antebrazo, palmas hacia abajo. Línea. La palma. Palma. Palma lateral. Bajo detrás. Palma contraria tira el cuello hacia abajo. Amigurado. En torno abajo. Tiramos piernas. Espíritu genial. Encerrado. Encerrado. Cuadríceps. Encerrado. Pierna. Arriba. Soltamos. Vamos a colgar un poquito. Vamos a coger aire. Soltamos. Y una más, última. Cogemos aire fuerte. Soltamos y relajamos bien. Y eso es todo, amigos. Vamos a coger. 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 Vamos a coger.